Música Ay, no me importa qué Mi vida en algún lado Venga, bien Música Como la medicina Que me voy a recordar Como la medicina Que me gustaba saborear Mi vida vacía Que me voy a recordar Y volándome la vida Solo caminando Si te estás sintiendo sola No podrás perdida de ti No es el tiempo, fuiste el día Música Yo te estoy sintiendo sola Me pones suerte No es el tiempo, fuiste el día Música 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 Música